En el marco del Día del Ejército Mexicano que se conmemora este 19 de febrero, el gobernador del estado, José Rosas Espuro Torres, envió un mensaje de reconocimiento y gratitud por su global labor en la seguridad de la nación y ante desastres naturales. A 108 años de la formación del actual ejército mexicano, el pueblo y gobierno del estado de Durango, reconocemos la trascendencia de su labor en las tareas de seguridad pública, lo que nos ha permitido seguir avanzando como uno de los estados más seguros del país. Su ayuda está presente en todos los municipios de nuestro estado, brindando atención a la población civil en casos de catástrofes naturales y ahora en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID. La pandemia nos pasó a prueba a todos, pero mostró también la fortaleza de la que somos capaces. Nuestro ejército mexicano ha estado presente brindando atención médica a los pacientes que así lo requerían y ahora en la dispersión de la vacuna que ya se aplica en el estado. Hoy más que nunca nos sentimos agradecidos por el alto compromiso de esta nueva institución, su lealtad y amor a nuestra patria. Reciban mi reconocimiento y gratitud hoy y siempre.